Otra vez de party, con toda la uno Otra vez de party, momento oportuno Otra vez de party, sin cambiar el rumbo Otra vez de party, otra vez de party Siempre que salgo con compas siento que la vida es buena No pienso en el problema, mucho menos el dilema Yo solo quiero vida y de la música el emblema Junto con la uno en la movie se te quema Demasiado, ando colocado, siempre con mi homie Por un lado, nada exagerado, todo controlado Un poco de la verde con un vasito morado Nada está planeado, tu solo disfruta La música es el mapa, no sabemos la ruta Yo puedo ser tu Uber, mami, tu solo disfruta El viaje está en la fiesta, vibras que te electrocutan Salimos de fiesta con toda la uno Metido en el trip, sin cambiar el rumbo Ya todo lo disfruto, metido en mi mundo Sin miedo me divierto y solo llegará el fruto Escucha lo que traigo, es el momento oportuno Vestidos de negro, parece que van de luto Parece que van de luto Dulce y tierna, flujelo, kiti Con mi ritmo se pone chili Con la uno te pones trippin' Listen me pa' sentir el feeling Otra vez de party, party Con toda la uno Otra vez de party, party Momento oportuno Otra vez de party, party Sin cambiar el rumbo Otra vez de party, party Andamos de party, party Otra vez 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 de party, party Andamos de rumba, no cargamos rambo Mi combo elegante como si fuera tango No canto bachata, tú bailas el mambo El cuarto nublado, no sé qué ha pasado Salgo con mi combo, no bajo de rango Pura buena vibra con los locos del barrio Salimos del fango, cantamos al jambo KND, me la vivo a diario Andamos de party Con toda la uno Andamos de party Momento oportuno Otra vez de party Sin cambiar el rumbo Andamos de party, party Andamos de party Andamos de party Dímelo Ax Dímelo man Haciendo magia como siempre AXL 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 Gracias.